La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Nice gun! ¡Ooo! ¡Ooo! Nootá. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien hijo bien! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Qué paquera que se hicieron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, váhatá, váhatá! ¡Againn! ¡Wha? ¡B Pyre, sí ! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Aww! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ar arma! ¡Hey! ¡Good job, boys! ¡Suscríbete! 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 ¡Una compañera! Offside first Ok, mañana acaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! No car That's a car for behind Yeah, it's supposed to be behind Ha 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 ¡Gracias! 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 Ay, saca. fluff ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Many? ¿Puedo? Adriel ¡Puedo! ¡Gracias! OK ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Éxito no olvido. ¡3 a 4 minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue! ¡Up! ¡Uy! ¡Oh! Shots ¿Ué? ¿Ufau? ¡Who es esa? ¿JJ? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Delayed a phone That was a phone One minute ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? No sé qué tal. No sé qué tal. Yo soy pasada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!